Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. La reacción del régimen de Nicolás Maduro luego de que Estados Unidos otorgó el estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos. El canciller de la dictadura, Jorge Arriaza, se manifestó en Twitter tras la noticia que beneficiará a unos 320.000 ciudadanos de la nación sudamericana. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El régimen venezolano reclamó este lunes a Estados Unidos el levantamiento total de las sanciones arbitrarias sobre el país caribeño, tras el anuncio de que concederá el amparo migratorio del estatus de protección temporal a unos 320.000 ciudadanos de la nación sudamericana. Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva administración de Estados Unidos sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como le exige la Organización de las Naciones Unidas, escribió en Twitter el canciller venezolano Jorge Arriaza. El titular de Exteriores venezolano replicó con ese mensaje otro de la cuenta oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, un español, en la que anunciaba la designación de Venezuela para el TPS, debido a las condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que los nacionales regresen de manera segura. Horas antes, dos funcionarios del gobierno del presidente estadounidense, John Biden, hicieron el anuncio en una llamada con periodistas en la que detallaron que la medida tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse, y que solo podrán beneficiarse aquellos venezolanos que estén en Estados Unidos a fecha de hoy, 8 de marzo de 2021, actualmente 9 de marzo. El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno de los nacionales a su país de origen. La medida entra en vigor oficialmente este martes, cuando se publique en el Federal Register el boletín oficial del gobierno en el que se difunden leyes, disposiciones y avisos públicos. A partir de su publicación, este martes los venezolanos interesados tendrán 180 días para acogerse a este programa. Arriaza también respondió en la misma red social al presidente colombiano Iván Duque, quien felicitó a Biden por brindar estatus de protección temporal a miles de hermanos venezolanos que se encuentran en su país huyendo del hambre y la desolación derivada de la dictadura de Maduro. Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela calificaron este mensaje como un derroche de hipocresía y farsa. Promueve el bloqueo y el sufrimiento del pueblo venezolano, se niega a vacunar a los migrantes. Avala planes violentos en su territorio para atacar Venezuela. Iván Duque quiere hacer creer al mundo que es un tierno y solidario corderito. Escribió acerca del mandatario colombiano, víctima frecuente de las críticas del régimen de Maduro. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, no olviden compartir esto en redes sociales, dejar un comentario, un like. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.